El doctor Francisco Brenes está con nosotros porque lo invitamos a desarrollar un tema importantísimo. Según datos del sistema de registro, control y pago de incapacidades, la causa más frecuente de incapacidad en nuestro país es el dolor de espalda. Vea, 8 de cada 10 personas han sufrido de lumbalgia alguna vez en su vida, lo que constituye cerca del 70% de todos los dolores de espalda, este padecimiento de lumbalgia. Y una de las causas de este padecimiento son las enfermedades reumáticas, le menciono algunas, espondilitis anquilosante y también la artritis reumatoide. ¿Cuándo saber que nuestro dolor de espalda podría deberse a una enfermedad reumática? Es lo que nos va a explicar el doctor que es especialista en el campo. Don Francisco, bienvenido. Gracias por ayudarnos. Como siempre, encantado. ¿Qué tan frecuente es el dolor de espalda en su consulta, doctor? Sí, la población mundial maneja una prevalencia entre el 25 y el 30%. Los datos que nosotros hemos medido en nuestra consulta oscilan más o menos en un 30%. O sea, que una consulta de 300 pacientes podría verse más o menos entre 60 a 90 pacientes con dolor lumbar. Es alta la estadística. Bastante. Es una de las cosas más frecuentes que vemos. Muchas veces usted nos ha explicado que estos dolores pueden ser más dependiendo del género. En este caso, cuando es dolor de espalda, ¿podría afectar igual a hombres y a mujeres? Sí, ahí tal vez si vemos enfermedad por enfermedad que da dolor de espalda, podríamos ver diferencias en género. Pero al final en un global es muy similar entre uno u otro género. Estaba hablando yo ahorita que una de las razones puede ser la lumbalgia, que es bastante conocido ese dolor como en la parte baja de la espalda. ¿Existen tipos de lumbalgia, doctor? Porque recuerdo que usted me había explicado en algún momento incluso de lumbalgia mecánica. Sí, existen varios tipos de lumbalgia. De hecho, es una forma de orientar en nuestro diagnóstico clínico entre el paciente que tiene una lumbalgia mecánica y una lumbalgia inflamatoria. Ya entre esos dos elementos, como vemos ahí, podemos orientar nuestro diagnóstico y nuestra terapéutica. Cuando hablamos de lumbalgia mecánica, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? Estamos hablando de un paciente que tiene dolor sobre todo por una causa de origen mecánico, como un trastorno muscular, como una alteración en la estructura musculoesquelética, como por ejemplo una hernia de disco. Eso se ve más en el adulto joven. Y luego tenemos la lumbalgia, que es la lumbalgia inflamatoria, que es un paciente que tiene lumbalgia sobre todo en reposo, que es una lumbalgia nocturna que mejora con la actividad física. La lumbalgia mecánica más bien empeora con la actividad física y mejora con el reposo. Siendo enfáticos con la lumbalgia inflamatoria, ¿cuál es su origen, doctor? ¿Aparece de un momento a otro o está asociada a otras enfermedades? Está asociada a otras enfermedades y por lo general es una lumbalgia subclínica. Por lo menos más de tres semanas de evolución y puede llegar hasta los tres meses en que el paciente empieza a consultar por el cuadro de dolor lumbar. Y si tiene una correlación importante con enfermedades que uno no podría imaginarse, que puedan tener una relación con dolor de espalda. Bueno, aquí estamos teniendo un poquito de esta pantalla para que usted nos explique. Doctor, ya cuando estamos hablando de un dolor de espalda que está relacionado también con una enfermedad reumática. Sí, ahí tenemos los criterios en los cuales con una lumbalgia inflamatoria más que todo está orientada al diagnóstico, ¿verdad? Y las condiciones que están relacionadas, por ejemplo, psoriasis, por ejemplo, que el paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga ya un proceso de infección previa, sobre todo el tubo digestivo. Un marcador genético que es importantísimo. La oveitis que también es fundamental, ojo rojo. Y que además de esos pacientes tienen, además de la lumbalgia, manifestaciones periféricas como artritis o como en los sitios donde se pegan los ligamentos y los tendones a las articulaciones o a los huesos. La dactilitis, que es una inflamación difusa de las estructuras articulares y periarticulares. Y que el paciente tenga una historia familiar, que eso está muy relacionado con el elemento de factor genético, que es ese elemento que dice ahí HLA-27, que es un gen que se relaciona con este tipo de entidades. Y quisiera como que nos detuviéramos en esta parte, doctor, porque es como la parte fundamental de la entrevista cuando este dolor de espalda podría estar anunciando que tras él hay una enfermedad reumática. ¿Qué síntomas comienza a experimentar el paciente que lo ponga en alerta de que esto no es simplemente un dolor lumbar tradicional, diario? Bueno, es un paciente que en la noche va a tener dolor, que ese dolor lo despierta, que lo obliga a tener cambios de posición durante la noche, que se levanta con un dolor y con rigidez importante, que la movilidad está limitada francamente y que va mejorando conforme el paciente tiene actividad física y que puedan tener algunos de estos elementos que ya mencionamos, psoriasis, diarrea crónica, etc. ¿Qué características tiene el dolor de espalda si es producido por una enfermedad reumática? La enfermedad reumática entonces es el paciente que tiene la lumbar inflamatoria que ya describimos, más algunos de los otros elementos, alguna articulación inflamada periféricamente, manos, rodillas, caderas y que además mantengan estas características de dolor lumbar inflamatorio. Y este concepto de dolor lumbar inflamatorio es fundamental para hacer la prevención, porque ahí podemos tomar decisiones importantísimas para reducir la posibilidad de que el paciente tenga una complicación. ¿Este dolor de espalda podría parecer como uno de los primeros síntomas si es una enfermedad reumática? Es el primer síntoma y de hecho existen unos criterios internacionales de dolor lumbar inflamatorio y que implican referencia importante a un centro de salud especializado. Cuando usted dice, doctor, inflamatorio, usted me le agrega esa palabra, yo puedo pensar que el paciente si tuviera que palpar esa zona lumbar o si tuviera que verle a alguien esa parte, ¿podría notar algún edema, alguna inflamación por ser un proceso inflamatorio? Ese es el punto, que cuando el paciente tiene una lumbar inflamatoria no necesariamente se ve inflamación en la región y es la característica clínica que el paciente refiere la que nos define el diagnóstico y lo confirmamos con metodologías de diagnóstico como la resonancia magnética o como la placa de articulaciones sacroiliacas. Y hay una cosa importante alrededor del dolor lumbar inflamatorio y es que además de eso pueden tener dolor glúteo, dolor glúteo alternante, porque es otra estructura de esta situación que se ve afectada y que nos orienta al diagnóstico. Un cuadro de lupus, doctor, ¿podría también comenzar con un dolor de espalda? ¿Ustedes lo asocian? Es menos frecuente, lo vemos más en una entidad que se llama espóndiloartritis, que espóndilo es cuerpo vertebral y artritis que puede afectar articulaciones periféricas y también lo podemos ver en una entidad que se ve más en el adulto mayor que es la osteoartritis, que afecte columna, la osteoartritis de columna. Si bien el lupus puede dar lumbalgia por situaciones mecánicas también, lumbalgia inflamatoria es más difícil de que se presente. Igual que en la artritis reumatoidea, se ve más en la osteoartritis, que son dos formas de artritis, ¿verdad? Bueno, me lleva a pensar esto, que si una persona que padeció de esta espóndiloartritis o padece ahorita, si le hubiera prestado atención 10 años antes a estos dolores de espalda, también pudo haber actuado de una manera más preventiva. Claro, porque muchas veces el paciente tiene el fenómeno, pero son lumbalgias que no se les da mucha importancia y cuando está cercano a los 40, 50 años ya es una condición bien instaurada y ahí es donde hacemos el diagnóstico. Entonces, hay que pensar siempre en el adulto joven que habitualmente no nos da nada, sentimos que estamos libres de todo tipo de patología y realmente ahí hay que tener cuidado con las lumbalgias. De hecho, hay banderas rojas para el diagnóstico de lumbalgia. Si una de las banderas rojas, o sea, que condiciones que nos dice, se debe llamar la atención, es personas, adulto joven o el adulto mayor. ¿Ese adulto joven de qué edad lo encasillamos ustedes? Antes de los 50 años. Y 25 a 50 años, esas lumbalgias hay que ponerle mucho cuidado. Y eso hay que agregarle la desinformación, me parece a mí, don Francisco, porque la gente ante el dolor de espalda sencillamente dice, es un dolor de espalda y con cualquier antiinflamatorio en algún momento se me va a quitar. Y van disfrazando un dolor que con los años salda facturas como una enfermedad reumática. Correcto, correcto. Por eso existen campañas de detección temprana de pacientes con dolor lumbar inflamatorio. Ok, ya una vez que ustedes tienen el cuadro, ¿cómo se hace el diagnóstico, doctor, para diferenciarlo de una lumbalgia, por decirlo así, normal, convencional? En eso, reumatología es especial, porque existen criterios clínicos que un paciente debe tener y que cada criterio tiene una posibilidad matemática del diagnóstico. Por ejemplo, dolor lumbar inflamatorio ya tiene una posibilidad matemática importante. Que el paciente asocie las otras manifestaciones que acabamos de ver, tactilitis, entesitis, etcétera, esa probabilidad asuma. Entonces, si eso va combinado, ya uno podría hacer un diagnóstico. Sin embargo, también están los estudios de imágenes como la radiografía simple de pelvis o, si no, el estudio de resonancia magnética. Por eso las lumbalgias son de las condiciones que son prácticamente una epidemia en el sistema de salud y además son de las situaciones más costosas de evaluar, porque tiene uno que hacer una serie de exámenes que no son tan fáciles. Entonces, los genes relacionados a la enfermedad son caros también, aparte de los estudios radiológicos. Sí, quedan en un diagnóstico como dolor de espalda baja y se subdiagnostica una enfermedad como la reumática, por ejemplo. Exactamente. Aquí tengo una pregunta de Lili Fallas, doctor. Dice que el esposo tiene una desviación de vértebra. Él padece de mucho dolor a nivel de la espalda baja, justo donde estamos hablando. En agosto es que lo ve el ortopedista y será de cirugía o con tratamiento. ¿Se puede controlar? Pregunta ella. El esposo ha tomado de todo y el dolor es constante y nos da un dato, sobre todo por las noches. Sí, la listesis, que es cuando una vértebra se desplaza sobre otra, es un dolor importante que a veces es indiferente noche y día. Tal vez puede ser más intenso en la noche, pero es continuo. Y eso, la resolución ortopédica es la más adecuada. Entonces, ojalá que esa cita sea rápido para que pueda aliviar su cuadro de dolor. Cuando ya el diagnóstico es dolor de espalda por enfermedad reumática, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo lo tratan? Bueno, eso es muy, muy importante. Primero iniciamos con antiinflamatorios y nosotros nos pueden decir, bueno, pero los antiinflamatorios es algo paliativo. Como utilizar un diclofenaco, un etoricoxib, un celecoxib, esos medicamentos se definen como medicamentos de índole paliativo. Sin embargo, en esta entidad son medicamentos que evitan la progresión de la enfermedad, o sea, evitan las secuelas de la enfermedad. En algunos casos les agregamos antirreumáticos. Y si estos pacientes nos fallan a varios esquemas relacionados con antiinflamatorios y un antirreumático, entonces podría uno utilizar medicamentos biológicos, que son anticuerpos que se les pone al paciente y que neutralizan las sustancias que van a dar la lesión y que van a ser la progresión de la enfermedad reumática. ¿Solo se ralentiza la enfermedad o se puede detener por completo? La idea es poner al paciente en remisión. Las metas tienen que ser muy, muy ambiciosas, de que este paciente tenga una vida normal con tratamiento. A eso le llamamos remisión. Muy bien, doña Marisol Zúñiga dice, Mi dolor es terrible, doctor. En las piernas también tengo mucho dolor. Tengo escoliosis y me preocupa porque me mareo mucho. Quisiera saber si esta escoliosis, si estos mareos y este dolor podrían tener relación con un síntoma de enfermedad reumática, pregunta Marisol. La escoliosis da un dolor mecánico. Sin embargo, independientemente de que sea una entidad reumática, sí tiene una banderita roja. Y es que los pacientes, algo que debe llamar la atención es una lumbalgia si el paciente tiene dolor o adormecimiento en miembros inferiores con pérdida de la capacidad funcional. Eso es importante y alimenta la necesidad de ser evaluada más incisivamente. Andrea Miranda dice, doctor, tengo más de dos años de padecer muchos dolores de espalda. La fisiatra me dijo acetaminofén con codeína y amitriptilina para los dolores, pero no me hacen prácticamente nada. Dice que pesa 55 kilos, tiene 39 años, padece de densidad ósea mineral bastante baja y a veces le toca ir a urgencias porque el dolor en la espalda es insoportable. Lo ponen tramal, voltaren juntas aún, pero no se le alivia. Cuando pasa el efecto, vuelve el dolor. Ya no saben ni qué hacer porque dice esta paciente que ni la natación la puede ayudar. Quiere saber si usted puede darle otra recomendación. Sí, ahí tiene elementos sospechosos, ¿verdad? Primero la edad, primero que sí hay un alivio con el tramal y voltaren, aunque sea poco, ¿verdad? Esa es una característica que llama mucho la atención en la lumbalgia inflamatoria, que no refiere signos de déficit neurológico. Entonces, sí perfectamente tiene que ser evaluada por la posibilidad de una lumbalgia reumática. Una consulta más, doctor. Inés Bins dice que tiene 65, tuvo 4 cesáreas con inyección epidural. ¿Esto tiene relación, pregunta ella, con los dolores diarios que padece en su espalda? No sé si me expliqué porque lo leí todo sin puntuaciones porque así está el mensaje. Sí, los pacientes en el parto y cuando tienen labor de parto, no necesariamente durante el parto, sino que están ahí previo al parto, pueden tener distensión de la articulación sacroiliaca. Eso se llama osteitis condensans y da un dolor igual al de una lumbalgia inflamatoria. Y uno toma una placa y uno ve ahí lesiones en las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones de la colita. Es probable que sus cesáreas tengan relación con este dolor de espalda. Sí, puede tener, son varios embarazos, ¿verdad? Y habría que ver cómo fueron la evolución de la actividad del parto antes de hacerse la cesárea. Doctor, cerremos el tema con cuándo ya el paciente debe consultar y sospechar y con quién consultar. ¿De una vez tiene que ir de un reumatólogo? Sí, de hecho una lumbalgia que dure más de tres semanas, que tenga las características del elemento inflamatorio, esa lumbalgia nocturna con dificultad para dormir y levantarse rígido, que mejora con el movimiento o corresponde a antiinflamatorios comunes, ya debe ser evaluada lo más rápido posible para evitar una secuela. Y además de eso, nosotros vamos a evaluar las banderas rojas de la lumbalgia, que son elementos que nos definen peligrosidad de una situación como esta. Le agradezco. No, encantado. Me pareció bastante clara la exposición del doctor. El doctor Francisco Brenes es reumatólogo. Usted puede llamar al doctor al 2248-1386, al 7097-5254, ahí despacito porque a veces me dicen que lo leo muy rápido, y también el Facebook y también el Instagram, Reumaclinic, ahí les va a aparecer Reumaclinic. A mí me consta, yo siempre le voy al doctor colocar allí consejos de alguna enfermedad, de algún síntoma que pueden ayudarle a usted mucho, así que sígalo en sus redes sociales, Reumaclinic. Don Francisco, que tenga una feliz semana. Igualmente para ustedes. Nos vemos entonces. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. ¡Suscríbete al canal!